La deforestación en la Amazonía brasileña se disparó cerca de un 30% entre agosto de 2018 y julio de 2019, alcanzando su mayor nivel en 11 años. Esta zona boscosa perdió 9.762 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal en un año, una superficie equivalente a cerca de 10.000 campos de fútbol, de acuerdo con los datos oficiales del Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE. Los datos fueron presentados este lunes por el ministro de Ciencia y Tecnología Marcos Pontes y por el titular de Medio Ambiente Ricardo Sales, quien apuntó a las actividades económicas ilegales como la principal causa del aumento de la deforestación en la Amazonía. En concreto, el ministro se refirió a la minería ilegal, a la extracción de madera y a la ocupación de terrenos, actividades que, según dijo, proliferan desde hace varios años en la región. Los datos divulgados encendieron de nuevo las alarmas de las organizaciones medioambientales, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF. El crecimiento de la destrucción de la Amazonía fue atribuido por los ecologistas a la reta electoral llegó a proponer, entre otras medidas, relajar la fiscalización ambiental en la región y reglamentar la minería en las reservas indígenas. El ministro Sales se comprometió a buscar soluciones para hacer frente a la creciente deforestación y anunció una reunión el próximo miércoles con los gobernadores de los nueve estados amazónicos para discutir nuevas formas de enfrentar la tala de árboles.